El Gaucho De potro como su instinto Abrió un camino distinto Con rústicos elementos Llevando un lazo a los tientos Y boleadoras al cinto Soldado en esos momentos Sin ser militar de oficio Sin reclamar beneficio Galones o monumentos Constructor de los cimientos De una patria sin virreyes Por no conocer más leyes Que dar a sangre de sus venas Luego a las tierras ajenas Estarás una yonda de bueyes Después de heroico tributo Se quedó el Gaucho sin nada Por eso la tierra naba Se viste siempre de luto Se emboró y quedó sin el fruto Que ganó desde los llanos Fueron sacrificios vanos Y hoy en su suelo nativo Son nietos del Gaucho altivo Desheredados paisanos Y sigue siendo el primero En su brega desde abajo Templado para el trabajo Como antes fuera guerrero Ven sus hijos el sendero Que conduce a la esperanza Hasta que un sol de enseñanza Diluya la oscura bruma Y que afirmen con la pluma Lo que ayer Ganó su lanza Argentino-americano En la idea y en los hechos Impulsivo y corajudo En los embates guerreros Recibió sendas heridas En Zanzana y Nazareno Y le pidió a sus soldados Para seguir combatiendo Lo alzaran sobre el caballo Así fue Emanuel Dorrego Temperamental en todo Bromista en los campamentos Pudo hasta indisciplinarse Pero puesto en el gobierno Supo muy bien Donde iba en defensa De su pueblo Ni emperador de Brasil Ni centralismo porteño Le entreveraron las huellas Que marcó Emanuel Dorrego Cada vez que algún retazo Perteneciente a este suelo De las provincias unidas Anduvo corriendo un riesgo Se alzó con su voz valiente Reclamando ese derecho Y por la soberanía Él supo jugarse entero Así cruzó por la vida Luchando Emanuel Dorrego Allá por el 26 Diputado en el Congreso Pedía el derecho cívico De los sirvientes a sueldo Excluidos de votar Con el absurdo pretexto Que el depender de un patrón Ataría sus pensamientos En defensa del humilde Se alzó el verbo De Dorrego Por una América unida Compartía el alto sueño Que tuvo Simón Bolívar Inconcretado en el tiempo Por intereses extraños Ajenos al sentimiento De los hombres Que lucharon Y que hasta su sangre Dieron A veces incomprendidos Como fue Emanuel Dorrego Del 27 al 28 En su gestión de gobierno Propulsó el federalismo Que siempre fuera su credo Y cayó buscando luz Entre las sombras envuelto No pudo montar de vuelta Como lo hizo el Nazareno Y en un 13 de diciembre Se apagó Manuel Dorrego Allí en la estancia de Almeida Se ordenó el fusilamiento Con un pañuelo amarillo Sus ojos enseguecieron Cuando el padre Juan José Lo acompañaba en silencio Sonaron ocho disparos Y quedó escrito en un pliego Besos para esposa e hija Que Dios proteja mi suelo Ahorre en sangre de venganza Firmado Manuel Dorrego Una vivienda humilde Cobijo de pequeño A quien fuera el más grande De la banda oriental Allí bajo ese techo Habrá crecido el sueño Que estuvo con el tiempo Valor universal El sauce del arroyo Le habrá dado la sombra Y bajo esa sombra Toda la luz creció Hoy es un pago el sauce Que la historia lo nombra Y la vivienda humilde De gloria se llenó De los ranchos que había No quedan ni taperas La casita de piedras Y en el tiempo fiel Se ha llenado de libros Que anuncian primaveras Ilustrando orientales Como lo quiso él Viene de tierra araba El apellido a retrigas Buscando en sus ancestros Del suelo aragonés El tiempo acolonado Con rutilar de espigas Los campos donde el héroe Pasará su niñez Hoy un pago labriego En cada surco traza Renglones de esperanza Hacia la claridad Y guarda con respeto Sacrosanto esa casa Donde creció la patria Rumbo a la libertad Una vivienda humilde Cobijo de pequeño A quien fuera el más grande De la banda oriental Allí bajo ese techo Habrá crecido el sueño Que tuvo con el tiempo Valor universal Si no me hubiera criado Si no me hubiera criado Entre criollos verdaderos Curtidos por los pamperos Y a soles fuertes tostados Si nunca hubiera cantado De un fogón al resplandor O despreciar el calor natural Que hay en su brasa Renegando de mi raza Ya no sería payador Si con aire intelectual Si con aire intelectual Si con aire intelectual Para aparentar ser culto Cantar aladeando el bulto A mi raíz natural Si a mi acento regional Le destiñera el color O si mermara el fervor Dejara de ser sencillo Si me extraviara en el trillo Creyendo ser superior Árbol sin hojas Ni flor que muestra Sus ramas secas Con vanas palabras huecas Ya no sería payador Yo hablo en el mismo lenguaje Yo hablo en el mismo lenguaje Que mis abuelos hablaron Los que con sangre Regaron la imponencia Del paisaje En mi sencillo mensaje Anda mi mundo interior Sin precisar más honor Ni reclamar más fortuna Que el orgullo de mi cuna De ser criollo Y payador José Hernández José Hernández ha plasmado Su vida en el Martín Fierro La injusticia y el destierro Que ahí mismo lo habían golpeado Fue del gaucho abanderado Con esa pluma viril Que alumbró como un candil Con una luz fraternal Sobre la banda oriental Su Argentina y el Brasil Es una preciosa idea Y se la acepto contento Dando luz al pensamiento Que en el cerebro Que en el cerebro aletea Tan grande fue la tarea Y tanto Hernández camina Si el recuerdo lo ilumina Buen payador oriental Cántele al poeta social Y a su moral cristalina No, 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 no No, no